Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Zepeda de México, me da mucho gusto recibirlos conmigo. Pero, ¿qué creen? Hoy no les voy a dar clase. Hoy les quiero regalar 40 entradas gratis para la expo de Ácido Tú, que va a ser en Monterrey. ¿Cómo ven? Va a ser 30, 31 de octubre y primero de noviembre, allá en Cintelmex. Entonces, a las 40 primeras personas que comenten aquí en YouTube, ¿por qué quieren ir a la expo? Y ¿cómo me conocieron? Les voy a regalar su pase gratis, ¿sí? Para que todas nos vayamos a ver. Tienen que poner su nombre completo, porque luego a veces ponen ahí en YouTube algún, o sea, no sé, algún apodo u otro nombre o abreviado. Entonces, tienen que poner su nombre completo y decir que quieren el pase gratis para la expo de Ácido Tú en Monterrey. ¿Sí, amiguitas? Pues allá no se espera. Y vienen a toda su familia. Es una expo muy, muy bonita. Es una expo que lleva muchas manualidades. A lo mejor a alguien de nuestra familia le gusta pintar, o le gusta hacer un mitral, o hacer a los niños sus galletas, sus cupcakes. Todo eso pueden hacer. Hay cerámica, hay muchas cosas. Se los aseguro que les va a gustar. Van todos los mejores proveedores de México en cuestión de manualidades. Así que los invito. Es una expo hermosa. Vayan con toda su familia y se la van a pasar muy, muy bonito. Y a todas mis tejedoras regias, allá las espero, amiguitas. No falten. Quiero agradecerles porque la vez pasada que estuve la última vez de que me puse malita. Pero ahora voy al 100, amigas. Ahora voy a estar con ustedes siempre y voy a estar siempre agradecida por esa vez que me permitieron que no les diera clase. Pero ahora sí, amiguitas, nos vamos a desquitar y nos vamos a poner al tejer. ¿Sí? Mucha gente pues no se puede quedar al taller, pero no importa, amiguitas. Vayan. Acuérdense que llevo la nueva revista y todos los materiales. Llevo todos los materiales como el estambre inteligente, como todos los estambres de las colchitas, de la colchita polé, de la colchita santi. Llevo el estambre nuevo de bebés, ¿se acuerda? El flaco del bebé con el que hice costadito que apenas subí el video. ¿Sí? Pues allá las espero a todas las amiguitas. Vayan con todas sus amigas. Inviten a todas las comadres. No sean envidiosas, ¿sí? Pues allá nos vemos en Monterrey, 30, 31 y 1 de noviembre. En Cintermes y las 40 primeras personas que comenten se ganan su entrada gratis. Bye.